... ... ... Vamos a hacer la entrega de los diplomas, de la experiencia que habéis tenido pues trabajando, haciendo prácticas en República Checa, Polonia y Alemania y yo creo que, bueno, de esto quien tiene menos que decir soy yo quien tenéis más que decir soy vosotros supongo que la experiencia habrá estado bien es un programa que Juan Amari dirige desde hace mucho tiempo financiado por fondos estatales en los que todos los años participamos en la convocatoria y todos los años tenemos la suerte de que nos lo conceden para que podáis hacer este periplo de prácticas por el extranjero, fuera de España